Tal vez Dios, en su inmensa misericordia, sea capaz de perdonarla por lo que hizo su familia. Pero yo... Yo no, Rosalía. Yo no. Yo no, Rosalía. Daniel. Gracias por venir. ¿Quieres un whisky? No, al demonio con el whisky. Sí, yo siempre he tomado tequila. No sé por qué he estado tomando esa cosa últimamente. Eso es lo que quiero ahora. Tequila. Por favor. Me enteré de todo por medio de libertad. Ella lo vio en el noticiero. Yo no sé cómo te sientas tú, pero... Yo no sé ni qué pensar. No insisto, no prestes tu yate. Voy a conseguir una mujer una de esas que solo te ayudan a pasar el rato. No quiero desaparecer de aquí. Ay, Daniel. Esto de verdad que es muy serio. Yo no sé cómo pudo pasar una cosa así como se vio una situación de estas. No sé si tienes. No sé si tienes. ¿Has hablado con tu hija, Luca? Pancho, necesito tuya. Me quiero ir muy lejos. ¿O no? No, mejor no. Allí estuve con ella. Hicimos el amor por primera vez. Tranquilo, Daniel. Qué mujer ni qué mujer. Mira, esto no lo puedes evadir, así que ¿por qué no lo hablamos con calma? Con calma mucho. Eso no sé lo que está pasando en mi cabeza, en mi corazón. Me enamoré. Me enamoré de la mujer que asesinó a mi hermano Ernesto. Me enamoré de la mujer que hizo pedazos a mi familia, que cambió nuestras vidas, Pancho. ¿Con qué cara puedo ver a Ludo? ¿Con qué cara voy a ver a mi madre? ¿Con qué cara me puedo ver a un espejo? ¿Sino un ingenuo? ¿Un iluso? ¿Un estúpido? Me enamoré como un loco. Pero me enamoré de la única mujer que estaba negada para mí. ¿Sabes qué, Pancho? Después de esto, no me voy a volver a enamorar. No me voy a volver a enamorar nunca. Me odia. Me odia tanto y yo voy a darle un hijo. Dios mío. Otra vez tendré que pasar por lo mismo. Otra vez tendré que pasar por lo mismo. Tener este hijo sola, encerrada en una cárcel. y sin esperanza se poder ofrecer el amor de una familia. Ya vamos a trasladar a la detenida. Así que tendrá unos minutos, padre. Solo unos minutos. Gracias, Orestes. ¿Y mi hija? ¿La ha visto, padre? Ella ya sabe lo que me pasó. No he hablado con Milagros ni con ella. Pero supongo que ya lo saben. La noticia está saliendo por la radio y la televisión a cada momento. Eso es lo que más me duele de todo, padre. Que mi hija piense que yo soy una asesina. Hubiera hecho cualquier cosa por evitar que ella se enterara. Cualquier cosa, pero... Y ahora Dios vuelve a castigarme justo cuando... Bueno, López, cuánto lo siento. Yo traté de evitar que esto sucediera, pero... Usted lo sabía, padre. Usted conocía a Daniel desde que era un niño. Era amigo de su familia. Usted sabía que Daniel era hermano de aquel hombre. Sí. ¿Y por qué no me lo dijo, padre Antonio? Dígame por qué no me lo dijo. No podía, Guadalupe. No podía. No podía traicionar a las personas que me confiaron ese secreto. Pero sí pudo traicionarme a mí, ¿verdad? Nunca te traicioné. Desde que me enteré de toda la verdad, traté por todos los medios de impedir que ustedes dos se casaran. Incluso me negué a celebrar esa unión. Pero todo fue inútil. Era demasiado grande el amor que ustedes dos se tenían. tan grande que ni Dios podía separarlos. No sé si fue Dios o fue el diablo. O es que al final el amor que Daniel decía sentir por mí no era tan grande. Pero la verdad es que él ahora no quiere ni verme, ni oírme. Y mucho menos, créeme, no solo piensa que fui capaz de asesinar a alguien, sino que además supone que todo esto lo planeé yo. Él está muy confundido, hija. Daniel cree que yo me acerqué a él sabiendo que era hermano de aquel hombre. Que todo fue un plan mío para vengarme de él y de su familia. ¿Cómo es posible que él piense esas cosas de mi padre? Está dolido. ¿Y yo? ¿Yo no? ¿O no tengo derecho de estar dolida? Padre, pagué 16 años de cárcel por un crimen que no cometí. Y durante esos mismos 16 años, él ha vivido atormentado por la muerte de su hermano, alimentando en su corazón odio y rencor por la supuesta asesina. ¿Usted lo justifica? No lo justifico, pero sí lo comprendo. Me imagino cómo se debe estar sintiendo, Daniel. Sé que está sufriendo horriblemente. ¿Me odio, padre? ¿Me odia? Lo sé, hija, y lo lamento tanto. Lo siento por ti y por él. Solo espero que algún día Daniel pueda apartar de sus ojos ese velo de rencor que no lo deja ver la verdad. Y entonces entienda el terrible error que está cometiendo. Yo soy inocente, padre. Lo sé, hija, lo sé. Daniel me odia. Pero yo soy inocente, inocente, inocente. Y yo no maté a su hermano. Yo no le hice daño a nadie de su familia. Pero ellos han empeñado en destruirme. Todo, todo eso lo sé, hija. Dígame, ¿qué puedo hacer, padre? Rezar. Es lo único que podemos hacer por ahora. Orar mucho para que Dios abra el corazón de Daniel. Vamos a pedirle a Dios que interceda por ti y por él. Solo Dios podrá salvarlos. Dios. Dios. No sabía nada. Milagros no sabía que Guadalupe asesinó a mi hermano. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Porque si lo sabía no le voy a perdonar que no me lo haya dicho. Discúlpame, Pancho, pero es lo que siento y no me lo puedo callar. No, 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 yo lo entiendo. De hecho no he podido hablar con Milagros. No he querido hablar con Milagros. Pero cuando Libertad nos dijo sobre el arresto de Guadalupe y lo que había hecho, Milagros se puso a llorar. Es que algo tiene que saber, Pancho, son hermanas. Tengo tantos cosas en la cabeza. Siento tanto odio. Tanta rabia. Me parece increíble que Guadalupe le haya podido quitar la vida a otro ser humano. Que se haya escapado de la cárcel, que se haya venido hasta Estados Unidos y que justamente se haya enamorado. ¿A quién dijo que se enamoró de mí? ¿Tú crees que se enamoró de mi hermano, Pancho? Estás equivocado. No, Daniel, lo que pasa es que ahorita lo ves todo negro, pero cabe la posibilidad de que Guadalupe no sabía que tú eras el hermano del hombre que ya... Tilo, el hombre que ella asesinó, la condenaron a 30 años por el asesinato de mi hermano Ernesto. Pero tú la conociste en la frontera. Me platicaste y además fue por casualidad. Sí, fue por casualidad. Después él hizo muy fácil quedarse conmigo porque hizo lo imposible por cuidarla, por protegerla. Pero en ese momento ella no podía saber que tú eras el hermano. No, no lo sé. No sé si lo sabía o no. Una mujer condenada a 30 años puede averiguar muchas cosas, Pancho. Él fue muy hábil al escaparse de esa casa. Fue muy hábil al cruzar ese río y llegar a los Estados Unidos, ¿y sabes para qué? Para vengarse. Para vengarse de mi familia. No, Daniel, eso no lo creo. Mira, cuando Guadalupe me dijo que había venido a buscar a su hija, yo la sentí sincera. Venir a buscar una hija es un motivo suficiente para hacer cualquier cosa. ¿Qué pasó? Su hija. No me había puesto a pensar en eso, pero... Su hija es hija de mi hermano. ¿De tu hermano? Sí, de mi hermano Ernesto y de Guadalupe Santos y... Su hija es... ...mi sobrina. Hablé con el padre Antonio. Me pidió que la tratara bien. Tengo la impresión de que le tiene mucho afecto. ¿Sabe algo? Usted es un misterio para mí. Se escapó de la cárcel cuando estaban por darle un indulto. Cruzó la frontera y llegó hasta la Florida a buscar a la familia del hombre que dicen que asesinó. Y encima se casó con su hermano. No puedo entenderla. Ya estaba... ...libre. La habían dado por muerta. ¿Por qué no comenzó una nueva vida? ¿Por qué no lo hizo? No me importa nada. Ya todo terminó. Espere. Dígame. Tengo derecho a hacer una llamada, ¿verdad? Sí. ¿Va a llamar a su abogado? No. Es algo personal. Entiendo. Pero usted necesita apoyo legal. Y hasta ahora... ...no ha hecho nada por encontrarlo. Yo, en su caso... Un abogado no me va a quitar el dolor que llevo en el alma. Puedo recobrar lo que la vida... Puedo hacer esa llamada. Bien. Haga su llamada. Gracias. No. Pero esta historia no termina aquí. Al parecer la criminal Guadalupe Santos asesinó al hermano... ...del que ahora es esposo, el industrial Daniel Moncada. Las causas por las cuales la asesina pertenece a la familia de la víctima... ...todavía no están claras. Por eso seguiremos investigando. Y quiero gritar... ...sabes esperar... ...porque no es un delito... ...amar... ...y los amo y vio... ...sofro el dolor... ...bueno. ¿Libertad? Guadalupe. ¿Cuadalupe? Soy yo. Prisionera de tu amor de tantas cosas. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Libertad? Guadalupe. Libertad, yo... ...yo sé que... ...todos piensan cosas terribles en mí. Y no me importa. No me interesa lo que los demás piensen. Pero tú sí. Tú sí me importas mucho. Te hablaba porque... ...quiero que sepas que... ...te quiero mucho. Eres muy importante para mí. Para decirte que yo... ...nunca... ...nunca... ...me voy a olvidar de ti. Solo te pido que... ...por favor... ...tú nunca te olvides de mí. Vine a penas, me enteré de lo que pasó. Lástima que llegaste un poco tarde, Jennifer. Hubieras visto la cara de esa asesina... ...cuando la sacaban de esta casa. Ay, no me importa, Guadalupe. Me preocupa Daniel. Ah, sí, claro. Piensas que este es el momento para volver con él, ¿no? Pero te equivocas. No, la que se equivoca eres tú. Porque yo no estoy hablando de recuperar a Daniel. Estoy hablando de sus sentimientos. Jennifer, por favor. ¿A quién pretendes engañar? ¿A mí? No pierdas el tiempo. Yo sé que cuando Guadalupe se atravesó en la vida de Daniel... ...tú saliste del juego. Y ahora quieres aprovechar que esa mujer esté en la cárcel... ...para recoger los pedazos de mi cuñado. Ay, mira, Lulu, yo no pretendo discutir contigo. Y al parecer no estamos hablando de lo mismo. Por favor, Jennifer. Tú eres una mujer enamorada. Todavía se ve la chispita en tus ojos... ...cuando mencionas a Daniel. Es verdad. Nunca he dejado de amarlo. Pero tampoco me alegra su sufrimiento. Ay, mira, Lulu, yo no sé si tú puedas comprenderlo. Si alguna vez en tu vida te hubieras enamorado... ...entonces sabrías de lo que te estoy hablando. ¿Qué estás hablando? ¿Tú cómo te atreves, ah? Tranquil. Daniel, no te sentí llegar. Le estaba diciendo a Jennifer... Daniel. Supe lo que pasó con Guadalupe. No quiero hablar de ese tema. Sí, lo sé y te entiendo, pero... ...no es de ella de quien quiera hablarte. Es de ti. A pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros... ...no deseo que sufras. Yo me imagino cómo te debes de estar sintiendo y... ...lo siento mucho, Daniel. De corazón lo siento por ti. Y quiero que sepas... ...qué puedes contar conmigo. Hola. Un beso perdido. ¿Y a este sinvergüencita qué le pasa? ¿Por qué está aquí? Es que tenía miedo y no quería dormirse. ¿Y Nacho? ¿Dónde está? Fíjese que salió hace rato. ¿Y salió? Sí. ¿A dónde? No lo sé, no me dijo nada. Y se despidió. Salió corriendo y... Ya regreso. Voy a acostarlo. Ay, Nacho. Seguro que fuiste a buscar a Guadalupe. ¿No es aquí? Tampoco está en esta jefatura. Mira, llevamos tres con esta. Y vamos a recorrer todas si es necesario. Y vamos a hacerlo hasta encontrar a mi amiga, ¿me escuchó? Ok. Bueno, vamos, vamos, vamos. Guadalupe. ¿A dónde estás? Bonita muchacha, ¿verdad? Así es. Linda mujer. ¿Le viste los ojos? Sí. ¿Por qué? No sé. Hay algo extraño que no puedo explicar. Bueno, yo he visto muchos asesinos. Los he escuchado, les he mirado a los ojos. Y Guadalupe tiene una mirada que no parece ser capaz de matar a nadie. Esas son las peores. Por algo estuvo 15 años en la cárcel. ¿Sí? Por algo estuvo allí. Y estas son otras de las fugadas con Guadalupe. Antonia Pinzón, alias La Tuerta. A esa sí se le ve la maldad. Aunque tenga un solo ojo. Y esta es otra del mismo grupo. La que supuestamente murió con Guadalupe Santos. Ignacia Vergara. La nacha. Si Guadalupe está viva, Ignacia debe estarlo también. ¿Crees que pudieran estar aquí? ¿En este país? No sé. No me atrevo a asegurar nada. Este caso es muy extraño. Hay algo que no está claro para mí. Tengo la sensación de que hay algo muy turbio. En todo este caso. Permiso. Aquí está la detenida. Guadalupe. Ya llegó la hora de tu traslado. Ya tenemos la orden. Guadalupe. Llévela a la patrulla. Enseguida los alcanzo. Vamos, señorita. Vamos. Lupe. 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 Esa se parece a la que andábamos buscando. Esa mujer es Nacha. ¡Huye, Nacha! ¡Alto! ¡Corre! ¡Deteñase ahí! ¡Corre! ¡Huye, Nacha! ¡Que corras tú de aquí! ¡Que te atrame! ¡Corre! ¡Es ella! ¡Alto! ¡O disparo! ¡Deteñase ahí! ¿Qué haces tú aquí? No debes tener venido. No podía dejar que te llevaran sin pete el momento. Lo siento. ¿Qué hacemos con ella? Espósenla. Ignacia Vergara queda detenida. Tiene el derecho de guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. ¡Maldición, Nacha! Te dije que no vinieras. Que confiaras en mí. Que no vinieras a buscarla. Nacha. 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 ¡Carmela! 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 Te voy a arrancar de mi casa y de mi vida. ¡Carmela! Daniel, por favor, debes calmarte. Estás demasiado alterado. Jennifer, muchas gracias por venir. No quiero estar solo. ¡Carmela! Daniel, tranquilízate, por favor. Vamos a salir a hablar, pero debes calmarte. ¡Carmela! Aquí estoy, señor. Daniel, disculpe que haya llegado. Recoja todo esto. No quiero nada de Guadalupe en este cuarto. ¿Me entiende? ¿Las cosas de su esposa? ¡Yo no tengo esposa! No vuelvas a mencionar esa palabra en mi presencia. Sí, señor. Disculpe, no volverás a usar. Daniel. No me digas nada, por favor. No me digas nada. Yo sé que debes estar disfrutando de esto. Pues disfrútalo. Pero lejos de esta casa. Daniel, por Dios. ¿Cómo crees que puedo disfrutarlo? ¿Ah? Si eres el hombre al que he amado durante tantos años y te conozco lo suficiente como para saber cómo te debes estar sintiendo. ¿Me la recoja todo? Tíralo al jardín y dígale a Gustavo que traiga gasolina. Sí, señor. Nadie sabe lo que estoy sintiendo, Jennifer. Nadie puede imaginar lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando por dentro. Ahora, por favor, vete. No estoy como para hablar con nadie. Tienes razón, Daniel. Y perdóname. Porque quizás yo también te hice mucho daño. Y no tengo derecho. Pero en el fondo... ...quiero que todo esto pase. ¿Y tú qué miras, Carmela? ¡Recoge esa basura, por favor! ¡Recoge esa basura! Daniel está muy mal, Lulu. Está enseguecido por el dolor y el rencor. ¿Y qué esperabas, Jennifer? Daniel nos impuso a su madre y a mí la presencia de esa mujer en esta casa. La hizo su mujer. Se casó con ella. Y resultó siendo la asesina de su hermano. De mi esposo, Jennifer. Sí, sí, lo sé. Sé lo que significaba su hermano para él y cuánto odiaba a la mujer que lo asesinó aún sin conocerla. Es más, él muchas noches se levantó maldiciéndola, pero nunca me quiso decir nada. Pero yo lo sabía. Bueno, ya estarás satisfecha. Esa es la mujer que te separó de Daniel. No, Lulu. No estoy satisfecha. Estoy pensando en ese hombre con el que viví tres años. Estoy pensando en ese hombre que en este momento debe estar viviendo un infierno. En que me burlé de él, en que le hice la vida imposible sin saber el infierno por el que estaba pasando. Jennifer, yo también soy mujer. Y no me vas a negar que dentro de ti hay una risita de satisfacción por lo que le está pasando a Daniel. Bastante te echó en cara su amor por Guadalupe. Por supuesto que me dolió que me dejara por ella. Y claro que lo humillé. Y la humillé a ella todo lo que pude. Soy de carne y hueso. Pero ahora lo único que siento es... es dolor, es vergüenza. Y un deseo de estar con él. De abrazarlo, de apoyarlo. Porque debe estar pasando por una situación muy difícil. No pierdas tu tiempo, Jennifer. Pero si piensas que esta es la oportunidad que esperabas para volver con él, te equivocas. Tú lo demandaste. Y obligaste a la familia a darte acciones de la hacienda. Nosotros sabemos que lo único que te interesa es el dinero. Me importa, Daniel. Y sí lo demandé. Pero lo único que quería era estar a su lado. Nunca he dejado de querer a Daniel. y nunca dejaré de quererlo. Y si puedo hacer algo para llenar su vida en este momento, lo voy a hacer, Lolo. Tenlo por seguro que lo voy a hacer. Ay, no me vas a reír, Jennifer, por favor. Yo he vivido mucho para creerte tus cuentos. Aléjate de él. Deja que su familia se ocupe de él. Él no sería a nosotras. Tú ya eres historia. Esta borracha alcohólica piensa que se va a juntar con Daniel. Pero yo la voy a sacar del medio como saqué a Guadalupe. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te arriesgaste a venir? Ay, no lo sé, mamá. No puedo dejarte sola. No piense con los reproches. Tú y yo somos amigas. ¿Y crees que eso me ayuda? Tú tenías tu vida. Ay, no me lo recuerdes. Rodolfo no me va a perdonar esto. Mi culpa perdiste tu libertad. Ay, ya, Lupa, no te sientas culpable. Estoy aquí porque quiero. No podía quedarme con los rasos cruzados aún sabiendo que ya te volvieron a apresar. Por el asesinato del hermano de Daniel. ¿Qué crees que no creo en nuestra amistad? ¿Crees que se me olvida el pacto de lealtad que hicimos en la cárcel? Sí. Tú sabes toda la verdad. Es mi inocencia. Y hablando de amistad, yo... Yo pensé que te había perdido como amiga. ¿Sabes? Y ahora no sé qué va a pasarnos. Rodolfo no va a sacar de esto, Guadalupe. Vamos a ver si el Vite y Arra no se quedará con los rasos cruzados. Va a sacarnos de esto, manita. No lo sé. No lo sé. Daniel me juró que me uniría. Ya su familia lo hizo una vez. Y esta vez va a ser Daniel. Me odia tanto como mi amor. Me odia con toda su alma. Eso es todo lo que queda de la señora Guadalupe, señor. ¿Segura que es todo? ¿No queda nada más? No, señor. Ni un solo alfiler de la señora. Falta esto, Carmela. El vestido de novia de esa sinvergüenza estaba en una maleta. Ay, señora. Pero ese vestido es un sacrilegio. Ese vestido fue bendecido. Todo lo que tocó a esa mujer está maldito. El vestido de novia. No, señor. No, señor. No. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Los herillos Ah, señor Carmela, los herillos